Torete 1034 sobre 0 Él es hijo de Figo de Stack en una vaca maestro Es un guirpuro con registro Bien amigos que tal como están Este es otro video de su canal El Salvador en el campo Y como ya oyeron verdad creo que ya reconocieron la voz desde Don Jovel Y aquí nos muestra sus ejemplares Que tiene disponible para todos ustedes Así que aquí los vamos a dejar para que puedan observar este video Veanlo Y cualquier cosa ya saben Pueden llamarme a mi o a Cristian O si ya tienen el número de Don Jovel Pueden hablar directamente Y por cierto miren que ya agradecemos el hecho de que En anteriores videos ya Don Jovel ya Ahí ya está complaciéndolo Ya empezó ahí a decirle algunos de los precios de los animales Así es que eso querían algunos Pero igual hay varios factores por el cual a veces de uno en uno Quizás no lo diga pero si Ahí escuchamos que tenía de la raza Gil Algunos en 3500 Así es que ya ustedes se pueden ir haciendo una idea De lo que él ofrece De lo que él tiene No digo de los que están aquí ahorita en pantalla Sino de un video anterior Pero es lo que les quiero señalar De que si ya Ahí uno puede tener una idea de como pueden ir Ya cualquier cosa Si ustedes quieren negociar o algo Pues como les digo directamente con Don Jovel Y nosotros les podemos proporcionar el número Ahí los dejo para que disfruten este video Y sigan siempre en sintonía Ahí de su canal El Salvador en el Campo Pero no nos mando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!